Comenzamos a los tiros porque estos dos chabones me empezaron a joder mientras estaba atragando esta tienda Y terminamos con toda la policía atrás y con un auto en la mierda literalmente Y entre medio, un videazo, dale like Comenzé a robar esta tienda Oye, oye, tranquilo Pero apareció esta gente que me quería joder, pero no me iba a dejar Uy, esto viene a romper las pelotas, loco Salí de la tienda, perro, salí de la tienda Salí de la tienda, flaco Flaco, salí de la tienda Flaco, salí de la tienda Esto se va a poner feo Salí de la tienda, flaco No sé qué hizo Ay, casi me los mato a los dos, amigo Te valerán tres porque no se la bancaban, eh Piñaos te humadas Amigo, pero me pasaste raspando, loco, cuidado Loco No, chorro de mierda Te asesino y chorro, loco Te voy a hacer alguna foto ahora, gato Ya estoy llamando a la policía, loco, para que te lleve Cuidármelo, no, no, necesito donde me entran mis hijos Patri, ¿qué haces, robando? No, ¿qué fue? No podés hacer eso Tenés que laburar, loco, tenés que ser minero, loco No, no, yo no lo conozco este, yo no lo conozco Patri, loco, Patri, loco Patri, tenés que laburar, loco No, 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 se llama Soutier Hay otra forma, loco, de llevar el pan a la mesa Prostituite, amigo, como tu amigo, vea el auto que tiene No, no, ¿qué? No, yo no soy sabio aquí Pero no negaba al otro, eh Uh, viene un loco ahí No, corre No, la cara, amigo, chorro, tomá por chorro, loco No, fíjate, no, mate Tino Igual vos no digas que se llama Patri No me lo decida el primer canal Patricio, trae ella Uh, muerto Opa, drogadita No, convidá ¿Qué onda, amigo, pollo? Hola, amigo, viene con sorpresa Vimos estos chabones y le queríamos pedir la hora Así que empezamos a seguirlos para ver si se regalaban una zona cuando... Se mató Se mató Así se cerraba fácil, che Che, loco Hermano, ¿de casera no vendés revista, perro? Viste con cara de librería, como era cosa Sí, sí, te vi Ponete otro outfit, boludo Porque si no te van a preguntar cada dos minutos, loco Si vendés revista, amigo Ay, bien, te hago que tengo que levantar la mano porque me vayas a robar Me dijo chorros Loco, ¿vos querés que me vayas a que te rompa todos los videos del auto? No sé, la mayoría cantan con Sánchez, son medio chorros Por eso lo digo Loco, la Sánchez es un instrumento de laburo, loco Disculpate nomás, ¿está todo bien? ¿Por qué? Porque me llamaste chorro, bacho Por mi moto, loco Cuando yo vine con la mejor, loco ¿Entonces te has disculpado o no, loco? ¿Por qué tendrías que disculparme? Por el caracol Tu madre Por si me chorro, perjil Aprendan a decirle chorro a la gente, loco A no discriminar, gato Como si me importara un tallercito en Sandy Eh, hermano, pasate unos pesos, amigo Yo sé quién, tenés que sacar plata de acá Es que no te haga de boludo, hermano Estamos pasando situación de calle Acá con los pibes, ¿me entendés? Yo creo que vos, con ayuda de la sociedad Podemos salir adelante, ¿me entendés? ¿Cómo? Mirá Lo único que te puedo dar, mirá Dos pesos, amigo, pero dos pesos, loco Me estás ofendiéndome, no me la mierda con eso Eh, pero no te vas a dar más Soy pobre ¿Por qué eso, gato, loco, conmigo, loco? Yo te digo a pedir bien, por favor Yo no te quiero hacer daño, loco A ver Si querés me dar la tarjeta del Pini Y de eso, saco yo directo Eh, no, no, no Ya te has comprado una gaseosa y un Pancho Acá cerquita 500 dólares, ¿y después qué me compro? ¿Para la noche? Y no, si no tengo más plata, amigo Estoy pobre Si no te acepto la llanta, amigo No, no, no Esta va a valer mucho, así que no No, eso más, loco Dios te lo va a triplicar, boludo Imaginate la cantidad de miles, loco Te puedo dar nomás 500 pesos, ¿no? Yo no tengo más plata Ahí está, quedé en cero, así que no Muchísimas gracias Agradece, loco Yo te paso un trapito No, este es tu auto ¿Este no es tu auto, perro? No, no, ese no es mi auto Mi auto es acá, mirá Este es mi auto Mentira, subite Joder, qué tiriste auto, perro Nooo Le devolví la plata y le di todo lo que tenía yo hermano No, te va, perro Mucha suerte, amigo Puso un anuncio buscando a una novia para jugar juegos y pasó esto Buenas Hola, mi amor No, pero Pero vos sos ar***o mental, flaco No ves que te estoy pitando Y loco no, pero manejate bien El de la moto Está de camino al hospital Se está refiriendo un amigo con el que estaba recién, pero yo me elegí de lugar ¿Qué de la moto? No, es que Sí No os quiero volver a ver Pasearos por el barrio de los rojos Vale, venga Pero qué barrio de aquí Fuera de aquí ¿Y barrio de vos? Como la recargada Cuán lucha de tu madre, loco Pero qué hostias haces Súbete al coche y vete Arrodillate, arrodillate Me arrodille Madre, loco ¿Qué te pasa con mi amigo? Hijo de ¿Qué te pasa con mi amigo? Barrio de los rojos La concha Tu p***a madre La p***a madre Barrio de los rojos La p***a madre La p***a Vení, vení Vas a conocer a Lucía Tu p***a Dame Dame si tienes cojones Eh, la concha Tu p***a madre Te encanta Tienen que ver como Estos dos pibes Mandaban a dormir a mi amigo Fuera ¿Por qué? Le p***o, güeya Ya por si es una m***a Que te pase eso Hay gente que dice Que es porque te da la cabeza Porque te caes mal de la moto No lo sé Pero ya por si Que te pase es una m***a Pero que te pase Junto con esos dos chaboncitos Que tienen una pinta De una m***a Bárbara Una locura Bajate, bajate, bajate Bajate, bajate Mano arriba, mano arriba Mano arriba Vení, vení Para el basurero Para el basurero Dale Para el basurero Dale Que tranquila No te vas a matar por un celular Dale, vení Vení para acá Uy, amigo Se re picó Se re contra picó Amigo, eh Y acá sabía que se iba a pudrir todo Porque la p***a cortó la animación De las manos arriba Y solamente lo puso mediante roll ¿Para qué? Para poder sacar el arma De forma rápida Wey, 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 wey Salí de acá, pibe Salí de acá, loco No te metas No te importa Te fuere, te fuiste ¿Quién te conoce, loco? Rajá acá Salí de acá, loco Rajá de acá, loco Rajá de acá, loco Rajá Rajá de acá ¿Qué forma de perder una bloca al pedo? Rajá de acá, rajá de acá Esta madre, amigo Cochina, culaca, grande y rando ¿Ah? Dos lados siendo tres contra uno Y me mató con la espalda No, no, no Pero justo cogió un amigo Que detonó a este Y la p***a empezó a correr Como si lo hubiese un mañana A ese, a ese de la bloca, amigo A ese de la bloca, amigo Mirá como yo veo Como que no dispara Tomá, pete de mierda Qué lindo, amigo Cuando matás a un nulo No hay mejor sentimiento Que matar a un nulo, amigo O sea, voy a 80 FPS Pero veo como que voy a 10 Aquí no ha pasado nada Tiene pinta que se va a quejar, amigo Para cuando se van a quejar Hay que implementar a las 3.14 ¿Va a venir? ¿Vos a venir por acá? Venís por acá Venís por acá Venís por acá Venís por acá Te bajás Venís por acá Venís por acá Venís por acá ¿Qué carajos? Siempre espera lo inesperado ¿Y este qué quiere? Barga más adelante a la derecha Y llegaron más unidades, yo sin saber por qué me estaba buscando la policía Tiré la llave del vehículo por la ventanilla, por favor 10-5, ¿motivo de mi detención? Te lo voy a poner fácil, o sales del vehículo tú o te sacamos nosotros ¿Cuál prefieres? Yo no me voy a bajar, no he cometido ningún delito Listo, vamos con él Amigo, ¿qué hace así? ¿Qué hace? Se te ha visto disparar en una torre Hawick, chicos, por favor, deja de hacerlo más difícil Te llevas siguiendo una unidad de incógnito durante media hora, te vas a bajar del coche Eso le dio sentido a todo, así que era hora de escapar No te me apagues, mi amor, ahora Tengo el motor roto, amigo, pero tengo el full nafta, amigo Uy, qué linda la que acabo de hacer, ¿eh? Poco se habla de la jugadita de Prepper, amigo, pero igualmente me alcanzó así que tenía que tomar más curvas Comiso a rolear este choque, aunque creo que no lo voy a hacer más en mi puta vida Nada, amigo, esto es lo que mo... Qué mo... que son, amigo, no pueden ser tan... Polico, boludo Nada, amigo, pero no dejan rolear estos pibes, boludo, qué asco, amigo Farplay, vano, no existe, me encerraron de una imposibilitando cualquier role, hermano Pero lo gracioso es que cuando vos haces esto, hermano, de no rolear, hermano, de irte de una Porque obviamente te pueden hacer esto encerrarte, automáticamente te reportan, hermano O sea, la doble vara es hermosa Si te gustó, dame un hermoso like Si te gusta este contenido, hermano, recuerda que todo esto fue grabado en Kik Dos de medio, lunes a viernes, 20 horas que tiene hasta las 1 Suscríbete, hermano, para enterarte cuando subo nuevo contenido Y tengo muchos de estos videos en el canal, así que bueno, gente, me despido Adiós